Música Las armas son del demonio porque vuelven liberales En la ciudad de Victoria, allá por él son lugares Como sonaron balazos de enteruros odiciables Música Música Cuídate del quemador, ya viene por el camino Viene buscándome y a ti también tu arcelino Música Cuando llegó el quemador Se oyeron muchos disparos Música Luego salió el con un rayo Y en la que paró de allá Al riqueza mano ruiz Lleva el cejino tirado Música Buscándome al quemador No hallarán por mala suerte El rancho de paría El comando de la muerte Música Música Ya tengo muchos delitos Y no quiero ir a prisión Música Después de muchos disparos Música 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 Música